Sí, dos cambios, hay peligro. Cuidado, se viene aquí Aarón Torres, ¡gol! 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 ¡Desporcha Belline! Con segundos nada más en el terreno de juego. Aarón Torres pise el área y la manda a guardar. A lo que habla es Aarón Torres, el que acaba de marcar, señores. El primer tanto del compromiso, Chavelines. ¡Uno! ¡Unión Comercio cero! ¡Aarón Torres convirtió! De un pase largo, de más de 40 metros de distancia de Mena. Acá vemos el pase largo con otra toma de nuestro director. A espalda de Álvarez, a espalda del jugador Noguera. Y Aarón Torres, no sé si es el primer contacto que tiene con la pelota en su ingreso. El primero, profesor. Y define muy bien, con borde interno cruzando el remate de derecha. Le gana la espalda por velocidad a los defensores adelantados que quieren hacer el achique de comercio. Y Aarón define muy bien. Por eso decíamos, a veces hay que tener jugadores que te cambien la historia de un partido. Como me decía acá el juez, cabrón Andrés Barrera, al cual le mando un saludo.